Esto si es una desgracia donde iremos a parar Los precios en la farmacia no se pueden soportar Esto si es una desgracia donde iremos a parar Los precios en la farmacia no se pueden soportar Una cajita de pastillas que costaba $6.50 Fíjate que maravilla, hoy cuesta $5.80 Una cajita de pastillas que costaba $6.50 Fíjate que maravilla, hoy cuesta $5.80 De la noche a la mañana un nuevo precio aparece Que con intención malsana al pobre lo desvanece De la noche a la mañana un nuevo precio aparece Que con intención malsana al pobre lo desvanece Culpan la materia prima que viene del extranjero Llevándonos a la ruina con un pretexto embustero Culpan la materia prima que viene del extranjero Llevándonos a la ruina con un pretexto embustero Hay que ser condescendiente, hay que tener rectitud No hay que abusar de la gente maltratando su salud Hay que ser condescendiente, hay que tener rectitud No hay que abusar de la gente maltratando su salud Dar rabia sinceramente viendo la exageración Y el abuso de esta gente que no tiene parangón Dar rabia sinceramente viendo la exageración Y el abuso de esta gente que no tiene parangón Que no tiene parangón El farmacéutico aclara con gestos satisfactorios Que la medicina es cara por culpa el laboratorio En fin señores ni hablar vamos Quedando en la ruina Solo el rico irá a comprar la bendita medicina En fin señores ni hablar vamos Quedando en la ruina Solo el rico irá a comprar la bendita medicina Hay que ser condescendiente, hay que tener rectitud No hay que abusar de la gente maltratando su salud Hay que ser condescendiente, hay que tener rectitud No hay que abusar de la gente maltratando su salud Dar rabia sinceramente viendo la exageración Y el abuso de esta gente que no tiene parangón Que no tiene parangón Que no tiene parangón Y el abuso de esta gente que no tiene parangón